El 18 de enero del presente año, la Judicatura declaró nulo un concurso de jueces de la Corte Nacional, el que arrancó en julio del 2023. Esta decisión se adoptó luego que informes técnicos señalaron que existieron incumplimientos y anomalías en las distintas fases del proceso, además porque la mayoría de miembros del Consejo de la Judicatura se vieron envueltos en problemas judiciales y ahora están presos o destituidos. La fase de postulación para el nuevo concurso para designar jueces de la Corte Nacional se hará entre el 5 y 16 de abril del 2024. Este jueves 28 de marzo desde las 11 horas está previsto un curso de inducción sobre el manejo y uso de la plataforma tecnológica que servirá para las inscripciones de los postulantes. El director provincial del Consejo de la Judicatura en Loja, doctor Pablo Piedra, informó que los requisitos mínimos para postular a este concurso público son ser ecuatoriano, tener título de tercer nivel en derecho, haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de 10 años y hallarse en goce de los derechos públicos y de participación política. Es importante que la ciudadanía entienda y sepa que este concurso de jueces de Corte Nacional busca ser lo más transparente y lo más legítimo posible. Para esto el Consejo Nacional de la Judicatura ha buscado la asesoría y los comentarios de facultades de derecho a nivel nacional, de juristas, de organizaciones internacionales incluso, para poder llevar adelante una elaboración de un reglamento que permita garantizar un proceso transparente y que nos dé como resultado una Corte Nacional de alto nivel y sobre todo prueba. A nivel nacional, los operativos Metástasis y Purga han dejado varias vacantes en la función judicial y se debe también convocar a concursos para jueces de corte provincial. Aunque no es el caso de nuestra provincia, en Loja existen vacantes de jueces que no han podido ser llenadas. La situación de Loja es un problema, no es del todo bien por ese tema de los vacantes que ha generado retrasos en la justicia. No se compara con la situación alarmante que existe en Guayas, por ejemplo, donde los últimos 15 días han generado más de 17 vacantes por las situaciones de los casos Metástasis y Purga. O en Cotopaxi, por ejemplo, que el Consejo de la Judicatura tuvo que separar entre jueces y funcionarios administrativos de más de 22 personas. Eso no ha sucedido aquí en Loja. Eso no significa que la situación en Loja no sea crítica, es compleja, pero las emergencias actuales están en otras provincias. Está previsto que la selección de los nuevos magistrados nacionales termine en octubre del 2024. Edison Sánchez, Mundo Visión.